familia pues es momento de decirle a usted cuánto le amo cuánto le quiero en esta vida no tenemos muchas oportunidades para decirnos y expresarnos todo lo que sentimos unos por otros entonces cada instante cada momentito que usted tenga pase su hijo su hija la persona que le ayuda en casa dígale gracias por ser parte de mi vida gracias porque existes en mi vida te amo te quiero te necesito me eres importante pero dígalo exclámenlo si supiera cómo le digo a los muchachos pues todos los días le estoy diciendo cuánto les amo cuánto les quiero porque porque el éxito de vida el éxito de mi felicidad no soy yo somos todos no nada más en el trabajo en el mundo en la creación en el universo en el hogar entonces vamos a amarnos los unos a los otros porque es una de las misiones verdaderamente prioritarias y únicas que nos encomendó papá dios oiga ya voy a echar sí a todos los quiero así los hizo diosito y así los acepto porque otra cosa familia hay que aceptarnos como somos hay que aceptarnos y ser lo que la naturaleza quiso que fuéramos no pretendamos cambiar a nada ni a nadie en únicamente fluir con lo que nos toca vivir oiga familia en este momento vamos a preparar estas natillas que son de naranja y no son buenas es pura naranja y es deliciosa y súper nutritiva quiere ver los ingredientes pues adelante muchachos los ingredientes para la crema de naranja son un litro y medio de jugo de naranja una taza y cuarto de taza de azúcar una naranja seis yemas de huevo media taza de harina de maíz gajos de naranja hojas de menta y cerezas para decorar oiga familia pues es una receta que en lo personal me encanta porque es sumamente natural y lo que voy a hacer mi litro y medio de jugo de naranja voy a quedarme únicamente con un cuarto de litro a qué me refiero pone el resto y lo vamos a comenzar a calentar las naranjas recién exprimidas nada como que que me compró el bote de naranja desea la tarea de cocinar la salud en casa mire vacía toda la naranja que vaya calentando y me quedé con un cuarto de taza o media taza de esta naranja familia pues la azúcar voy a poner el 50 por ciento a cocinar junto con el jugo de naranja a que comience a hervir y el otro resto del azúcar voy a ponerlo justo en el vaso de la licuadora y ahora qué más voy a agregar en el vaso de la licuadora pues el resto del jugo de naranja que teníamos por acá voy a agregar chequen el dato las yemas de huevo si no tiene claras es únicamente yemas y luego lo que voy a agregar el harina de maíz jerónimo donde compraste la harina de maíz pues es la harina que hacemos para las tortillas la va a agregar aquí y la naranja que le pido pues es únicamente la cáscara la cáscara la rayamos y voy a agregarla justo a que comience a hervir también con todo lo que incluí aquí que es justo el azúcar y el jugo de naranja que estoy poniendo a temperar esto lo que voy a hacer es molerlo y está listo lo voy a moler pero qué le parece si mientras se calienta el jugo y esto ya está listo vamos con mireya porque mireya nos trae un tema que a usted le va a encantar también cómo hacer para que las plantas suculentas pues podamos germinarlas o podamos trasplantarlas y multiplicarlas en casa exactamente sí claro que sí mira aquí jerónimo si puedes este observar todas estas plantas parecen que son artificiales de plástico parecen de plástico pero en realidad todas todas son naturales exactamente entonces estas plantitas andan muy de moda ahorita y algo que me encanta mireya estas plantas primero no son latosas no son sentidas necesitan de muy poca agua de muy poca atención y en el rinconcito que las pongamos familia no se ven bonitas se ven preciosas son muy aguantadoras no les sean plagas ni nada ese tipo de cosas y qué hacemos para trasplantar sí miren por ejemplo bueno es germinar germinar la sí mucha gente me dice no es que no no puedo porque son plantas muy caras entonces aquí le vamos a decir cómo germinar por ejemplo aquí en esta en esta ocasión esta esta planta ya estaba se estaba muriendo si se estaba muriendo entonces qué hacemos le cortamos y ella solita vuelve a germinar esta es una esta es una opción que le vamos cortando y ella sola empieza a brotar si te fijas y cortamos con tijeras con tijeras y incluso a veces con la misma mano se puede cortar otra una técnica es de que usted le puede quitar lo que es la hojita a la planta o sea usted directamente por ejemplo le vas cortando yo le puedo dar vuelta y le corto le corto la hojita de esta hojita que él no sé si la puede apreciar la cámara le va a empezar a salir la raíz pero cómo le es para que salga la raíz lo que usted hace señora es pone una maceta o una charolita y acomodan las hojitas no sé si lo pueda captar la cámara mira ahí está ya le empieza ya le empieza a salir la raíz solita solita usted la acomoda así boca arriba se puede decir lo que yo hago es de que la como en una charolita de pastel y todos los días le echo atomizada a tom y le empiezo a atomizar y va a empezar a salir miren no sé si pueda captar la cámara de aquí empezó a salir ya la florecita la florecita y la raíz la raíz y la florecita sí aquí traigo otra un poquito ya más más grande fíjate nada más que cosa tan maravillosa y que nadie sabemos verdad no la hojita por ahí la tiras no señora si se le caen las hojitas por ejemplo a esta que le quitamos las hojitas nunca las tire porque de cada hojita sale una planta y luego esa ya que tiene raíz la trasplantas a una más esta ya que tiene raíz así ya hace un agujerito y ya la trasplanta y empieza a salir la planta maravillosa y qué cosa tan preciosa una tinita un botecito de color oscuro con todo tipo de plantas suculentas se llama suculentas o crasas y se ven preciosísimas y lo puedes poner a este lado de la televisión en el lavabo del baño en la cocina y te te decora de una manera maravillosa exacto mire ya dónde te pueden contactar si tienen dudas en cali punto monterrey nada más una observación estas plantas si requieren si nosotros queremos que tengan los colores así muy vivos si necesitan sol necesitamos ponerlos en la ventana de del baño de la ventana de la cocina donde le entre suficiente cantidad de luz para que mantenga el color verde los colores sí porque si no se hacen un verde muy pálido mire ya de nuevo cuenta tu página porque mucha gente que tiene muchas cali punto monterrey mire ya te queremos mucho gracias pero no me despido porque voy a terminar el atole de naranja para que te vengas a probar lo que parece familia pues cheque lo que estamos haciendo el jugo ya calentó déjeme subirle un poquito más y ahora pues voy a únicamente a volver a integrar esto que estaba aquí en la licuadora para que quede listo y esto familia pues se hace como un atolito y lo que voy a hacer en el jugo caliente ya con el azúcar y la ralladura chequenlo cómo se hace voy a ir vaciando esto y lógicamente lo voy a seguir cocinando y va a quedar lista la natilla es una natilla no rica deliciosa con un sabor profundo a naranja que no se puede imaginar y verdaderamente con un sabor delicioso que a todo mundo le va a encantar pero porque no pasan las dos por favor mire ya y pasa también cheta porque las dos me dijeron queremos bueno pues si quieren probarlo aquí tienen mire a ver mire la consistencia familia miren no si la cámara me acompañe para que vean cómo tiembla es una consistencia pues muy cremosa muy rica gracias cheta de la gelatina si ahí está la cuchara diciéndole a la gelatina para que tiembla si no te echo nada verdad mira que rico a ver pruébenla probemos huele delicioso y mire familia también a ver con fe al bailazo es una natilla deliciosa que cosa deliciosa y a qué sabe envidiosa a naranja a naranja pero el sabor profundo a naranja rico y bien concentrado y si se fijan que no está cortada ni mucho menos y no tienen nada de leche bueno pues miren como me encantó aquí está la lista ya está cocinada la voy a apagar y la voy a dejar enfriar ya que haya enfriado esté tibia pues la servimos y la podemos comer hasta caliente rica pero fría pues mucho más rica la quiero para un diabético para persona que tiene diabetes póngale un endulcorante artificial y le va a quedar igualito que cosa tan rica oigan pero saben la cosa les quiero comentar que ahorita vamos a hacer una crema exfoliante y no batallamos con exfoliar nuestra piel importantísimo exfoliar la piel saben por qué razón las células muertas el órgano más grande que tenemos en el cuerpo es la piel y por la piel estamos eliminando mucho de lo que el cuerpo no necesita y hoy en día tenemos un grave problema gracias a que utilizamos muchas cremas que tienen bloqueadores solares no entran los rayos ultravioleta no se genera la vitamina d y no estamos teniendo la vitamina d que requerimos para poder fijar el calcio en los huesos las mujeres son las que usan más crema y con más bloqueadores entonces no se genera la vitamina d por eso la mujer tiene un problema de osteoporosis entonces cuando yo utilizo este tipo de exfoliantes estoy eliminando células muertas estoy liberando la piel de todo tóxico y voy a tener una piel preparada para que los rayos ultravioleta lleguen y penetren y se genere la vitamina d y tengo una buena fijación de calcio importante no sólo es lo estético pero entonces quieren saber cómo la voy a preparar claro pues después de un breve corte momento de corte momento de baile